Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. La mesa de los noticieristas. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Hinaloa. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy, muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días a la auditoria. Bueno, el aumento en servicios, principalmente los seguros de auto y educación, así como algunas hortalizas como el jitomate. O tomate, Pancho. ¿Para qué es tomate? ¿A qué es tomate? En la Ciudad de México es jitomate. ¿Por qué le pondrían jitomate? Bueno, el tomate y la cebolla hacen que la inflación se resista a bajar de manera sostenida, dijo la subgobernadora del Banco de México, Galia Borja Gómez. Afirmó que la inflación en servicios no tiene todavía un punto de inflexión, claro, hacia la baja, ya que desde hace un año se encuentra por encima del 5%. Hemos visto un incremento de los precios en ciertos productos, como las hortalizas, frutas y verduras, en educación con las colegiaturas, van para arriba. Y en los seguros de automóviles, que recientemente han estado muy altos por las afectaciones que tuvieron en la pandemia, justificó, durante su participación en la cátedra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, organizada por la Facultad de Economía de la UNAM. Reconoció que la inflación en servicios es la mayor preocupación del Banxico. Lo anterior expuso porque si bien la subyacente alcanzó un pico de noviembre del 2023 con 8.5% y aporta el 75% de la inflación general, su descenso ha sido más lento. Es una de las principales preocupaciones que tenemos ahora en la Junta de Gobierno, porque las demás ya tienen un comportamiento mucho más favorable. En servicios todavía notamos esa persistencia, nuestro principal factor de riesgo es el balance hacia adelante. Enfatizó ante los estudiantes, la subgobernadora dijo que la cebolla, el tomate y el tomate verde aportaron el 8% de todo el subcomponente de frutas y verduras que tienen un peso muy fuerte en la canasta alimenticia. Es importante monitorearlos. El Banco Central dijo que está buscando notar incrementos temporales y que no se traduzcan en afectaciones permanentes. Dijo que detrás de la resistencia a la baja de la inflación también están los costos de quienes proveen servicios, como los salarios y el costo de los insumos importados. Consideró que no necesariamente el 100% de estos costos se tienen que trasladar, como ha sucedido en otros episodios inflacionarios. Javier, pues un poco rebuscado el comentario por el tipo de especialidad que tiene la subgobernadora, pero en general habla de que preocupa de que suba la inflación en nuestro país. Bueno, es que lo que estamos viendo es un crecimiento muy acelerado en el problema inflacionario y lo vemos reflejado en el costo de todos los alimentos. No es solamente las frutas y las legumbres lo que ha ido subiendo bastante rápido, sobre todo desde el mes de noviembre del año pasado, hasta en esos momentos. Si usted va continuamente a los supermercados una semana, se va a dar cuenta del aumento continuo que tiene, a veces en centavos y a veces en pesos. La mayoría de los productos, todos están mucho más caros. Y el tema de los seguros, a otro lado, pues qué decide Sinaloa. El problema es que Sinaloa ya desde hace muchos años hay una justificación de las aseguradoras que es, sobre todo Culiacán, que es una zona sumamente de alta siniestralidad. Si usted pagó seguro de autos el año pasado y ve el seguro de su auto este año, está entre un 23 y hasta un 30% más caro que en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, la tasa inflacionaria, sobre todo Culiacán, es mucho más alta que el resto del país y lo estamos viendo en varios servicios. Y si lo vemos en el tema educativo y si lo vemos en el tema de los servicios, el encarecimiento. Si usted consume agua potable, también va a haber un impacto bastante fuerte, a pesar de que las tarifas tienen algunas preferencias para algunos sectores de la población. Pero el resto de la población está resintiendo un encarecimiento en todos los entornos de su vida. Y bueno, esto, ¿qué habla? Pues que efectivamente hay un aumento salarial, pero este aumento salarial que se ha dado, pues prácticamente se anula en los primeros meses del año. Como sucede todos los años, sin embargo, antes era la cuesta de enero, hoy la cuesta es de todo el año. Y que estamos viendo también, y hay que ver también lo que dice el Banco de México en relación a las tasas bancarias. Con eso es un índice muy importante. Desde enero de este año se había dicho que se iban a ir reduciendo paulatinamente las tasas bancarias, porque las condiciones del mercado y las condiciones internacionales, así lo decían. Sin embargo, las tasas se mantienen. Para los inversionistas, muy atractivas. Bueno, pues hoy el Banco de México hace unos días acaba de decir que posiblemente en el mes de junio van a intentar reducir esta tasa de inversiones para los inversionistas. Y por ende, pues va a bajar las tasas también para aquellos que contratan toda clase de crédito, ya sea hipotecario, para comprar vehículos o cualquier otro producto que quieras. Sin embargo, hay muchos especialistas que dicen que esto no va a ser posible por el problema inflacionario. No se puede tener y el gobierno no ha intervenido, sobre todo, en tratar de controlar los productos de la canasta básica. Hoy, bueno, se dice que antes con el salario mínimo que tenías, podías aspirar a comprar uno o dos canastas básicas. Hoy se dice que ya no se alcanza a comprar la canasta básica a pesar del aumento salarial. ¿Por qué? Porque el costo de la vida ha ido creciendo bastante acelerado. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, lo que estamos viendo es un aumento en algunos productos, sobre todo en productos que no son elaborados y obviamente también vamos a ver un aumento en, digo, frutas, verduras y gradualmente vamos a ver un aumento en el costo de la energía por todo lo que está pasando. Pero también tendríamos que observar en el discurso político cómo nos dicen mucho que aumentó el salario mínimo. Y parte, en el debate, veíamos cómo la candidata Morena decía, y efectivamente, y es muy cierto, cómo en el periodo neoliberal no movían, digo, también este es periodo neoliberal, ¿no? O sea, todos son, pues, o sea, pero aquí políticamente no les conviene. Bueno, entonces, ellos decían, es que durante el periodo del PRIAN, este, el salario estaba en 80, 90, el salario mínimo. Sí, nosotros lo pasamos a subir, y es cierto, lo subieron. O sea, está que 270, 280 más o menos el salario mínimo. Y en frontera, pues, está obviamente más alto. Efectivamente, suben el salario mínimo. Pero gradualmente, también, digo, y no es que subieran los, no es que por ellos subieron los precios. Subieron por una cantidad de factores. Pero también los precios de la canasta básica han subido casi un 48%. Y esto, datos de, 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 de mediciones del periódico El Universal hace, hace unos días. Entonces, y, y vemos, por ejemplo, el pollo, el tomate, la cebolla, el huevo. O sea, varios productos de la canasta básica que se han incrementado. En algunos de esos productos tiene que ver, no tanto su proceso de producción, sino su proceso de distribución a los mercados. Que es esto, que en algunos, en algunos productos, ya hay ciertos grupos de interés que controlan esa distribución y al monopolizar esa distribución, encarecen los precios. Y ponemos dos ejemplos de dos, de dos, este, productos. El limón y el aguacate, que se produce en Michoacán. O sea, ni, ni los, tanto que hablan de los estadounidenses y todo eso. O sea, ni los estadounidenses han podido con eso. O sea, ¿por qué? Porque hay un día nacional, que es el día del Super Bowl, donde casi, casi el embajador le decía a los, a los que controlan allá la distribución, pues los que cobran el, 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 el piso. Pues, señores, o sea, déjenos pasar los fleetes, o sea, háganos el paro. Porque allá, a Estados Unidos, si no llega el aguacate para el día del Super Tazón, o sea, ahí, ahí sí ya es un problema de gobernabilidad. Porque los güeros, eso, entonces, eso les fascina. Entonces, parte de ello, parte de esa gobernabilidad, o de estructurar esta gobernabilidad en el futuro, es que el Estado mexicano deje esa ausencia institucional y empiece a tomar control de lo que son las rutas de distribución de productos. ¿Por qué? Porque ciertos grupos están sustituyendo al Estado a la hora de brindar seguridad y de cobrar impuestos. Entonces, estos grupos cobran impuestos, cobran piso, cobran eso. ¿Y quién paga? Paga el ciudadano. Y una cosa que comentaba el, el, el reporte de, de, de Galea Borja, este, sobrina de don Pablo Gómez de la UIF, este, que es los seguros de carro. Y volvemos a lo mismo. Y señores del auditorio, hagan la comparativa de cuánto cuesta asegurar un carro en Culiacán. Y hagan la comparativa en cualquier ciudad que quieran, metropolitano, incluso, donde se roben más vehículos estadísticamente, o sea, donde estadísticamente haya más robo de vehículos, para que vean cómo en Culiacán, la lógica, la lógica criminal de robar vehículos, favorece a una lógica de negocios de las aseguradoras. Francisco. Yo no sé en qué se basan para hacer esos estudios sobre el aspecto inflacionario. No sé si los hacen a la Ventón, pero se nota que no van al supermercado, ni a los llamados antes mercados municipales, que ahí encontraban las cosas más baratas. Pero también ellos están sujetos a lo que dice Milton. Al adendum, es decir, al agregado que le tienen que poner los intermediarios del aguacate y del limón, por el piso que les cobra el narcotráfico, la delincuencia organizada, allá en Michoacán. Pero, por ejemplo, hablan del jitomate, como dice Cabrerita, y hablan de la cebolla, los seguros del carro, etcétera. Pero, a ver, el kilo de chile poblano está ahorita por las nubes, que era un producto que estaba en todas las mesas de los hogares mexicanos, y ni seguía sin albanse, por lo barato. Es decir, ¿por qué? Porque lo puedes hacer capeado, relleno de queso, puedes hacer hasta, ¿cómo le llaman? La guajolota, donde le retacas un tamal al chile también, aunque sea la torta. Pero ahora está hasta 90 pesos el chile poblano. Ya ni se diga el anajeño o el serrano. En fin, yo no sé en qué se basan. Y, efectivamente, el aguacate, pues igual, te haces un guacamole y vas y lo guardas al banco para que te lo cuiden un rato ahí porque vale oro. Y, efectivamente, en Sinaloa, concretamente en Culiacán, es carísimo. Aquí todo es carísimo. Y, bueno, pues ya no le alcanza a la gente. Ese es el clamor en las calles. Primero de las amas de casa, que son las mejores economistas del país, que ya no alcanza, ya no rinde. Pero también ahora los hombres dicen, oye, ¿qué está pasando? Y hubo un tiempo que tú entramos a algunos supermercados aquí, de marca, vamos a decir, y tenían que entrar en un carrito la canasta básica, que todos los lunes, en ¿Quién es quién? en los precios, el titular de la Profeco decía, tal super está cumpliendo. Cuando tú revisabas el contenido de la canasta básica, pues resulta que, digo, con todo respeto, no es lo que la gente quisiera consumir de marca tradicional. Son otras marcas más propias de todo eso. Y la verdad, dices tú, no. No es así. Efectivamente, salgan a la calle y salgan al... Pónganse en el lugar de quienes manejan la economía en casa para ver cómo va a rendir. Todo absolutamente está por las nubes. Y bueno, ya tenemos bastante tiempo los mexicanos, que pues en muchos hogares, y esto aunque es ironía y es broma, pues comen a la carta. El que saque las va a comer carne nada más. Y las casas que venden, las casas que venden son de... Es un atentado precisamente al ánimo de tener una vivienda, porque cuando la compras y la pagas por allá a los 70 años del crédito, como los que venden y que a la tercera generación terminas de pagar el refrigerador... Ah, yo pensé que es la cuna. Ah, bueno, oiga, vengo a pagar la cuna. Sí, oiga, ¿y cómo está su nieto? No era la cuna que yo sé, ¿no? ¿Cómo está su hijo? Era mí. Sí, entonces ahorita compraste una vivienda que está hecha como de cartoncillo, pero cuando ya estás dentro de la casa, en automático te conviertes en una familia acomodada, porque a ver cómo se acomodan. Es decir, estamos muy pero muy mal, si es cierto, y el otro día un servidor lo dijo, en ningún sexenio había habido tanto incremento a los salarios mínimos. Pero, ¿de qué nos ha servido si la inflación está incontrolable? Ahorita decía aquí Rubén Ríos que no se refleja en los hogares mexicanos el tipo de cambio dólar. Sí, el dólar está barato, es cierto, pero ni modo Rubén que llegamos y digamos, me da un dólar de tomate, un dólar... No, hay un impacto, es decir, nunca la ganamos. El dólar cuesta menos aquí también. Exactamente, entonces, por ejemplo, las remesas que manda la raza de Estados Unidos aquí, pues ya rinde menos también por el tipo de cambio. Las exportaciones que hacemos a Estados Unidos, pues rinde menos por el tipo de cambio, es decir, no la ganamos. Sí, es de lo bueno que dijo la subgobernadora, es que no va a subir las tasas de interés, creo que eso es muy importante. Y bueno, es bueno que transparenten esta información, ¿no?, del incremento en servicios. Pero están muy altas. Pero, Luis, me faltó agregar algo. Una de las cosas que incrementa rápido, motiva la inflación, que es el precio de la gasolina. Este fin de semana, la Secretaría de Hacienda le quitó el IEPS, ¿cómo se llama? El impuesto especial. El impuesto especial que según se están subsidiando para que la gasolina vuelva a estar cara. ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre esto? ¿Dónde se refleja? En el consumidor final, que es Cabrera, Milton, tú y yo, Mataril y Dilirón. ¿Y transporte? Así es. El Chile Serrano aumentó 64.42%, el tomate 24.25%, y el tomate verde, perdón, y el tomate rojo, 13.67%. Comentaba, decía ahorita, no hay que decirlo, del aumento a las colegiaturas, que confirmaba la titular de, o la subgobernadora del Banco de México, pero no es el único servicio que ha subido, hoy es más caro un corte de cabello, hoy es más caro, pues, un alimento, así sea en una cocina, una taquería, por obvias razones, pero hablando de servicios, es más caro, pues, el taller mecánico, es más caro absolutamente todo, porque, pues, hay una actualización, en general, pareja, y con el tema del aumento de los salarios mínimos, pues, quienes pagan salarios mínimos, automáticamente tuvieron que dar un incremento grande, ¿no? Quienes pagan un salario mínimo, pues, a sus trabajadores, que los tengan tasados. De esa manera que no es la gran mayoría de los trabajadores de México, pero igual, o sea, si hablamos de un servicio médico, si hablamos de un servicio jurídico, si cualquier, todos los servicios, no nada más el de las escuelas privadas, están subiendo. Así es, ¿por qué? Porque el carecimiento de la vida ha ido muy rápido, muy acelerado, y es cierto, se habla de que aumentaron el salario, efectivamente, bastante alto, sin embargo, si hace un comparativo de este salario mínimo para la canasta básica, ¿para qué te alcanza? Vamos a ver que te alcanza para adquirir menos productos que lo que pasaba en el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado los precios se mantenían estáticos, prácticamente estáticos, aunque hubo periodos, pues, que la tasa inflacionaria pues elevó bastante alto, ¿no? Entonces, este fenómeno lo que estamos viendo es que también habrá que ver que tiene que hacerse análisis de ciudades por ciudades. Cada ciudad tiene su componente y Culiacán es una ciudad sumamente cara porque se habla de que hay un flujo de recursos económicos provenientes de actividades ilícitas, que esto encarece la vida. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un gran poder económico y va encareciendo muchos servicios y muchas prestaciones y el resto de la población pues está sufriendo estos encarecimientos y lo vemos en el caso de seguros, de seguros de autos. ¿Cuál es la justificación? Pues alta siniestralidad, pero como decía Milton, efectivamente, estados que tienen mucho más alto número de robos de vehículos, los aumentos a estos servicios no se reflejan tan alto como lo que estamos padeciendo en el caso de Sinaloa y no solamente es el problema del cobro de piso para el limón, el aguacate y ya para el pollo o algo, se habla también que hay actividades ilícitas que están metidos en estas actividades y esto está encareciendo los alimentos para los ciudadanos. Y la prestación de servicios también, si usted pues vio el recibo de la luz el año pasado o del año pasado o de enero, febrero del uso de agua potable pues va a ver que hay un incremento bastante alto. José Román, además de los salarios que están por encima del salario mínimo no les aumentan en la misma proporción y eso implica que el gran sector de la población pierde poder de compra. Por acá José Román dice totalmente de acuerdo con Javier, subieron el salario mínimo pero la canasta básica y los servicios subieron en mayor proporción. El Fernando Murillo, el tema del aumento del salario mínimo como dice Milton, sí lo aumentaron, más lo que no dicen es que no modificaron en su momento la tabla de crédito al salario y esto está llevando al pago de más impuestos. Además de los salarios están por encima del salario mínimo. Ah bueno, por acá también Red Bull dice aquí una cadena de tiendas periódicamente ofrece muy buenos precios. Ayer el tomate estaba a 39, de 39 estaba a 10, el plátano de 27 a 15 y el huevo desde más de un año no aumenta más de 3 la pieza. Platíquenos cuál, por favor. Y dice Red Bull la gasolina regular tiene años que fluctúa en los 23 pesos el litro y Oscar Leal pregunta para Milton ¿cuántas veces ha venido López ahora a Sinaloa comparado con Peña Nieto? Dice, saludos. Ah bueno, dice en mi comunidad la gasolina cuesta 25,54 por lo que comentó otra persona. El presidente ha venido seis o siete veces a Sinaloa, digo, contestando lo que dice el compañero en todos sus escenios. ¿Serán estas administraciones? Creo que sí, creo que sí. Seis veces. Se me hacen más. Yo creo que muchas más. No, no, creo que va a ir a guato, son seis, cinco o seis veces a Sinaloa creo que va a andar con unas diez, doce, no, no tengo el dato preciso. pero bueno, parte de los procesos del presidente de afianzar su régimen, su estilo de gobierno, pues es la militarización. ¿Qué tiene que ver la militarización con la inflación? Bueno, en Culiacán la militarización del país tiene sus efectos. ¿Por qué? Porque obviamente militarizar mandos policiales pues que no cambian estrategias de robo de vehículos pues hacen que el robo de vehículo con sus estrategias pues marchen a paso redoblado. Si no cambian la forma, el paso redoblado se puede convertir en paso veloz, ¿no? Ahora, esa lógica de cobros, de cobros de seguros, ahorita también está paso redoblado porque ya la subieron, la van a volver a subir. ¿Por qué? Porque hay un este cerrazón militar de no cambiar los enfoques de robo de vehículo. Entonces, al no cambiar y pasársela a gusto e interpretar el lenguaje del gobernador y así como el gobernador habla, querer hablar como él. El gobernador es electo. El secretario de seguridad es puesto por el gobernador e impuesto por un aparato militar nacional. Entonces, en función de eso, el no querer cambiar las estrategias de robo de vehículo habla de una cerrazón y de cómo cómo se procesa la militarización en el país. O sea, no interpretar lo que la gente quiere o necesita, sino solamente lo que los jefes militares dicen. Entonces, por eso, este tipo de militarización también afecta los procesos inflacionarios en algunas cosas. Entonces, cuidado con eso. Así es. Buenos días, Luis Alberto. Dicen Guamuchil. Bueno, ya lo reportamos en el accidente. Gracias. Los Mochis, dice, para que comenten, bueno, era para Marco, ya lo comentamos también. Y acá ir al súper es una verdadera inflación. Los precios están dos o tres veces más elevados. Dice la gasolina más cara, Carlota Malacón. Gracias. Y por acá, pues, nos dejan muchísimos comentarios. Ahorita los voy a seguir externando. Nuestra compañera Olga Lidia nos dice que López Obrador ha venido a Sinaloa veintiún veces. Veintiún veces. Veintiún veces. Veintiún veces. Sus visitas han incluido diversas actividades. Órale. Una de las localidades más visitadas es justamente Badiraguato. Ahí sí lleva seis. Sí, muchas gracias. Seis. Y a Mazatlán ha venido muchísimo, también. Por cierto, Francisco. Mazatlán. Mazatlán. Ay, mi Mazatlán. Así es. Pero bueno, y ahí viene ahora el domingo. Viene el domingo a Culiacán. Culiacán, al checklist. Pero bueno, yo por eso siempre he dicho que no nos crean nada los analistas y expertos, etcétera, ni financieros, ni políticos. Crean en lo que tienen en casa. La mejor encuesta hoy por hoy de la calidad de vida está en el hogar de cada mexicano. Chequen ustedes la calidad de vida que tienen. Si el refrigerador lo tienen que cerrar a fuerzas porque está retallado de comida. de comida o si siempre lo tienen casi como si lo acabaran de arreglar y está vacío. si les alcanza para llevar a los niños al sushi, a las hamburguesas, a las pizzas, una ida al cine, ¿cuánto le cuesta a una familia? Tiene que sacar un préstamo del Fondo Monetario Internacional. En fin, porque eso es calidad de vida. Salir de perdida aquí al Tata o qué sé yo o a los Cascabeles, en fin. Pero con lo caro que está todo para empezar con la gasolina. Imagínense ustedes entonces se necesita cambiar el sistema financiero en lo general porque no ganamos ni una. Siempre estamos en crisis. Pero ahora ya hay preocupación. ¿Por qué? Porque cada vez nos acercamos al 2025. es decir, en unos meses más vamos a estar en el 2025. Navidad y Santa Claus y lo que tú quieras. Pero ¿quién nos advirtió que en su sexenio no iba a haber crisis económica? López Obrador. ¿Y quién nos dijo que en el 2025 va a haber crisis económica en México? López Obrador. Pero ya no va a estar. Así es. Pero no va a ser su sexenio. Usted dijo la verdad. Dijo la verdad. Dijo la verdad. Entonces por eso doña Claudia Sheinbaum dice en caso que gane yo quiero que el secretario de Hacienda que está ahorita dure unos meses más. No quiere que le ocurra lo que pasó cuando sale Salinas entra Cedillo y en pleno diciembre fue aquello una debacle. ¿Por qué? Porque Cedillo dijo es que me dejaron la economía prendida de alfileres y el viejo pelón dijo sí pero tú se los quitaste. Ah mira jaja qué simpáticos entonces por algo quiere doña Claudia Sheinbaum que continúe unos meses más el actual secretario de Hacienda entonces como decía mi ídolo revolucionario mi general Villa gocemos este momento porque más adelante se va a poner peor. Ah yo pensé primero fusilo y luego averiguo. También también eso también el brazo derecho que hacía eso era mi paisano de ahí de Charay el general Rodolfo Fierro la bestia hermosa. Muchas gracias Francisco. Buenos días Sinaloa. Javier son muchos los factores para que inciden en el problema inflacionario pero esperemos que el gobierno intervenga. Muy buenos días al auditorio. Milton Más si la tasa de interés le empiezan a descender eso puede a la larga generar inflación pero bueno esperemos igual como dice Javier que los especialistas y ya con el nuevo gobierno pues intervengan muchas gracias. Esperemos que sí muchas gracias Milton. Muchas gracias. Así nos despedimos agradeciendo el foro su atención se queda bien acompañada bien acompañado en que vibra el show del mariconcho soy Luis Alberto Díaz que la pase de lo mejor.